Desde que el conflicto en Ucrania comenzó, Suiza ha adoptado casi por obviedad el lineamiento de castigo europeo. La nación es parte de los grandes paquetes de sanciones aplicados sobre el oso, pero hay un producto precioso del que aún no se ha podido desprender. Para el lamento de Washington incluso ha aumentado sus importaciones de inmensas toneladas. Aquí te contamos toda la historia sobre el gran ida y vuelta entre el territorio europeo y este insustituible. Los detalles, a continuación, los conocerás. Voz de la Patria Grande Las importaciones suizas de oro ruso aumentaron al máximo desde abril del año 2020. Con esta hilarante confirmación comenzamos este informe. Sí, amigos de Prensa Alternativa, han escuchado bien. La nación europea sigue comprando metales preciosos al oso. Y no solo eso, sino que además ha potenciado a niveles históricos las exportaciones moscovitas. Cerca de 5,7 toneladas de lingotes rusos llegaron en el mes de agosto a las tierras que, en apariencia mediática, solo castigan a Siberia. Según los datos otorgados por la Administración Federal de Aduanas de Suiza, este inmenso nivel de toneladas en una adquisición del centro de refinación se reduce en 324 millones de dólares. La mayor cantidad detalla la agencia Bloomberg desde el mes de abril del año 2020. Pero, ¿Suiza no está circunscripta al paquete de sanciones del bloque? La respuesta a ello es sí. Entonces, ¿quiénes son los implicados y por qué sigue comprando? Para comprender mejor esta gran ida y vuelta geopolítica, vayamos desde el inicio, porque esta historia merece ser bien contada. Desde que las acciones militares comenzaron en febrero de este año, los paquetes de penalizaciones desde Washington y la Unión Europea hacia Rusia no han parado. Oficialmente, Suiza no es parte de la Unión Europea, pero sí miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, por ende integrante directa de estas penas. Tal es así que a comienzos de año la mayoría de las refinerías renunciaron a aceptar oro ruso nuevo. A ello se sumó que las sanciones obstruyeron las rutas de venta convencionales. El objetivo, como siempre indicamos, es asfixiar financieramente al gobierno euroasiático. Aquí recordemos brevemente que a la Federación no le da igual exportar o no metales preciosos, ya que es la segunda minera más grande del mundo. Solo Rusia, allegados oyentes, constituye un 9,5% del total de las producciones globales. La primera es China, con un 10%. En tercer lugar se ubica Australia, con un 9,4% y luego la mismísima Casa Blanca, con un 5,5%. Los castigos hacia Rusia se centraron en su economía, acción que se ha perpetuado hasta el día de la fecha. Ahora bien, el 21 de junio, los titulares de los medios corporativos se colmaron de aparente sorpresa. Suiza volvía a comprar oro ruso por primera vez desde que las operaciones comenzaron. En aquel momento, las noticias con fuente en la Administración Federal de Aduanas detallaron que en el mes de mayo la nación compró tres toneladas. Los voceros de las compañías negaron el hecho, pero afirmaron que recibirían productos que fueron refinados en Rusia antes del 2022. El debate entre la Administración aduanera y las empresas se tiró por la borda cuando la primera confirmó que el cargamento llegó desde el Reino Unido. Es decir, el origen de los metales es ruso, pero ahí se especificaba que no mencionaban a sus importadores por razones legales. El destinatario tampoco estaba aclarado, por lo que nunca se supo si el cargamento fue el banco o el Estado. Lo que sí trascendió con seguridad es que la producción recibida estaba valuada en 202 millones de dólares. De esta manera, llegamos al mes de agosto. Suiza penaba al mayor banco ruso y consecuentemente prohibía las importaciones de oro. Esto, que popularmente se conoció como el séptimo paquete de sanciones, congeló los activos de Sberbank y amplió las restricciones al oro y los productos de oro. Y es aquí donde el artículo de Bloomberg contradice los discursos que los gobiernos europeos han brindado, porque según lo que allí se detalla y como hicimos mención al inicio, en agosto Suiza importó casi seis toneladas de oro ruso. La Administración de Aduanas publicó un comunicado el mismo martes, indicando que el metal llegó del Reino Unido. En una nueva maniobra, los datos de la institución muestran el último lugar donde se refinó el metal precioso, en lugar del último lugar desde donde se envió. En su defensa, las autoridades aduaneras explicaron que el oro ruso nuevo sí está sancionado por Washington, la Unión Europea y Suiza. Pero las barras exportadas del país antes del 4 de agosto no están sujetas a la prohibición de importación, por lo que en teoría no estarían incumpliendo las normas. Frente a este panorama, el artículo menciona que algunos inversores con lingotes de oro rusos antiguos pueden desear volver a fundirlos en las refinerías suizas para que sean más fáciles de vender. Entonces, ¿se puede comercializar en la ciudad los lingotes acuñados antes del conflicto bélico? La respuesta a esa pregunta es sí. Claro que se pueden comercializar, el problema es que se ha construido un gran estigma a su alrededor. ¿Pierde valor monetario? No. Vale lo mismo, pero con más prejuicios encima, reforzando en gran medida la rusofobia que tanto se ha denunciado en las últimas semanas. El oro ruso se ha transformado en un gran tabú entre la comunidad, por ello no es casualidad que los cargamentos nieguen o oculten su lugar de origen. Y es aquí donde nuevamente aparece la aliada china, porque el gigante asiático sigue comprando metales rusos, aunque aún no supera las cantidades que el Reino Unido adquiría antes de febrero. India y Bélgica son otros dos estados que siguen importando oro del oso a pesar de las sanciones occidentales. En palabras de RT, quienes pasan por alto las políticas occidentales están acaparando grandes volúmenes de piedras preciosas y de ganancias que ascienden a cientos de millones de dólares mensuales. A este sendero se suman las gemas. El 17 de septiembre la agencia citada publicó que muchas empresas no quieren gemas de la tierra sancionada. Pero una vez que las mismas entran a la cadena de suministros, resulta prácticamente imposible rastrear su origen. ¿Saben quiénes son los tres países que representan un 30% de la demanda mundial de diamantes? China. La mencionada India y Japón, ninguno de los tres estados, ha impuesto trabas a Rusia. Suiza es un eslabón más de una gran cadena de compradores y vendedores. Y aunque intenten ocultarlo, parece que la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué dirá la Casa Blanca? Aún no lo sabemos. Pero aquí estamos, y estaremos firmes para averiguarlo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!